Desde el programa Escuelas Verdes queremos acompañarte para que tu escuela sea una escuela verde, más comprometida con el medio ambiente. ¿Qué es un acuerdo ambiental? Es un listado de intenciones, acciones y compromisos ambientales que los miembros de una escuela impulsan para lograr un mayor compromiso con el cuidado del medio ambiente. ¿Para qué hacemos un acuerdo ambiental? Primero, para orientar el accionar y reforzar el compromiso en cada escuela. Y segundo, para alcanzar los objetivos planteados en relación a la educación y gestión ambiental. ¿Quiénes participan? Pueden ser directivos, docentes, alumnos, padres o cualquier miembro de la comunidad que quiera colaborar. Ojo, acordate antes de hacer el acuerdo que tienen que realizar los diagnósticos ambientales que se encuentran en el anexo de la guía hacia una escuela verde. Por ejemplo, el jardín número 1 del Distrito 7, Andrés Ferreira, hicieron el acuerdo entre los docentes y el Comité Ambiental, los superhéroes del reciclado, integrado por niños de la salita de 5 años. Tips para la difusión del acuerdo. Si vos querés que se dé a conocer en la escuela, pueden ser diferentes canales, como por ejemplo, el cuaderno de comunicaciones, actos escolares, la reunión de padres, el blog de la escuela, puede ser incluso las carteleras que se ubican en la escuela. Y de esta manera, el acuerdo ambiental puede ser conocido por todos los miembros de la comunidad. ¿Qué estás esperando para que tu escuela sea una escuela verde?